Esta parece una familia de zorros cualquiera, pero no lo es. Todos sus miembros están empadronados en el centro de Berlín. Alrededor de mil zorros ya habitan en la capital alemana, junto a erizos, conejos, castores, cejones, ardillas, mapaches, todo tipo de aves y polinizadores. Y esto no ha ocurrido por casualidad. Forma parte de un plan para la ciudad. Un plan salvaje. La capital alemana es un gran ejemplo de cómo las ciudades pueden integrar la naturaleza, coexistiendo y beneficiándose de ella. Un tercio de la ciudad está ocupado ya por zonas verdes, que son gestionadas intencionadamente para favorecer la biodiversidad, para permitir la vida salvaje, formando parte de un diseño de corredores ecológicos que permiten que la fauna pueda atravesar la ciudad de forma segura e integrarse en ella. Y eso, además de probados efectos beneficiosos sobre la salud y el bienestar de los vecinos, por el contacto con la naturaleza, es una ayuda importante en la carrera por conseguir aire limpio en la ciudad. Más árboles, menos contaminación. Más biodiversidad, más captura de CO2. Y menos calor asfixiante en verano. Los suelos vivos retienen el agua, y cada árbol, además de dar sombra, libera cientos de litros de vapor de agua al día. Es como tener gigantescos pulverizadores refrescantes por las calles. Los árboles son verdaderos tesoros, y más en estos tiempos de crisis climática y calor extremo. Pero esto no solo ocurre en Berlín. Muchas otras ciudades están comenzando a renaturalizar sus calles y avenidas. China ha emprendido un megaplan para incrementar drásticamente el verde en sus ciudades, como forma de limpiar el aire y combatir el calor extremo. El llamado sistema de bosques urbanos, que ya ha plantado más de 100 millones de árboles dentro de las ciudades, a la vez que está multiplicando las cubiertas verdes y los huertos urbanos como objetivo nacional estratégico. Devolverle espacio a la naturaleza es la mejor solución posible. Madrid ha convertido en 7 años un canal yermo en un maravilloso río salvaje lleno de vida, pudiendo observar ya en plena ciudad nutrias, garzas o martines pescadores. La naturaleza solo necesitaba una oportunidad para regresar. Esperemos que la idea de cementar parques, talar miles de árboles majestuosos o tapar alcorques en lugar de replantar árboles, tenga poco recorrido, porque es lo contrario a lo que necesitamos. París está eliminando espacios para el coche y reverdeciéndose de forma inédita. Nueva York se está llenando de huertos urbanos para alimentar a los ciudadanos de la Gran Manzana. Y Barcelona está implementando una increíble red de ejes verdes peatonales que va a conectar los ecosistemas que rodean la ciudad, multiplicando los parques y los espacios públicos y permitiendo a la naturaleza entrar a formar parte de la vida de la ciudad, como aliada inmejorable ante el calor extremo y la contaminación del aire. Verdes, frescas, con sombra, con espacios de encuentro, sin humos tóxicos, integrando la naturaleza salvaje, peatonales, ciclistas, con transporte público, con huertos urbanos y espacios de encuentro y zonas verdes. Las ciudades del futuro están llegando, son parte imprescindible de la solución y nos van a cambiar la vida para bien. Es el momento de empujar para convertir el futuro en presente. Es ahora.